¡Histórico! Esa morenaza, Caterine y Barwin, nos da la medalla de oro. Y lo hace. Y vamos a ver el último intento. Y lo hace, ¿no? Aquí va, la inspiración de Caterine y Barwin. Ahí por la marca de los 15. Va por los 15. A ver, mucha fuerza. No solo Loro, sino los 15. ¡Vamos, Caterine! Ella ya sabe que es campeona del mundo. Ya va a arriesgar todo en este momento. Ya podemos decir que besó y se subió al cielo del estadio en el zinc. En Moscú, Rusia. Señoras, ese es el técnico, técnico. ¡Vamos, Caterine! Caterine puede ir por los 15. Ya es oro, ya tiene esa tranquilidad. Para ir a buscar ese último salto, el sexto episodio. ¡Vamos, Colombia! ¡Vamos, Caterine! Noticias RCN, allí. En el estadio del Ushmiki, en Moscú, en Rusia. Con 14.85, se consagra. Con 14.85, lo decíamos. Con ese 14.85 puede ser oro. Y ahora, por el fin. Buen oro. Aquí viene el momento en que quiere superarse ella misma. Quiere llegar a los 15 metros. Propósito que se puso con Rualdo Duan y su entrenador. Somos oro, campeones mundiales por primera vez en la historia para nuestro país. Señoras y señores, Colombia celebra ya, sin ni siquiera ajustar el sexto salto de Caterine de Barwell, la medalla de oro de los campeonatos mundiales. Había sido plata en los Juegos Olímpicos de Londres y ahora es oro en el campeonato mundial de Moscú en Rusia. ¡Vamos, Caterine! ¡Sí, sí, sí! Todo el estadio con Caterine Barwell. Va a buscar un registro que para ella también puede ser histórico. Tiene 14.99 en Bogotá. Y ella quiere los 15. ¡Vamos, vamos, 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 Caterine! La fuerza de impulso de toda Colombia con Caterine Barwell en su mejor registro. Ahora sí, señores, el santo no es pálido, pero nos quedamos con el título del mundo. 14.85. Que suene el himno porque somos campeones de Moscú por primera vez en la historia. Que suene ese himno nacional, señoras y señores. No todas las veces es campeón del mundo y este título es especial porque esta marina salida, sonrisa enorme, nos ha entregado esa inmensa satisfacción de poder llevarles hacia sus hogares ese triunfo de esta colombiana. Doña Yola habla. ¡Gracias, Colombia! Es la abuela de Caterine. Doña Yola Rivas. Es la mujer que en este momento inspira a Caterine y Barwell. Gracias, mami, dice la abuela. Gracias, mami, gracias, Caterine. Por ahí ya han pasado entrenadores como Wilder Zapata y Ana Partado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí todo es felicidad. Estoy con la abuela más orgullosa del mundo, Doña Yola. Bueno, su nieta tiene oro y es histórico porque es el primer oro que consiguen en un mundial para Colombia. ¿Qué sientes en ese momento? Nosotros lo esperábamos, lo esperábamos. Yo le pedí al señor que nadie me la superaba. Eso lo pedí al señor y eso me lo regaló el señor. ¿Qué tal el cariño de toda esta gente que viene a acompañarla, Doña Yola, a darle toda a la fuerza a Caterine? Niño, yes. ¡Qué doy oro! ¡Ahhh! ¡Leoneme! ¡Leoneme! ¡Hola! Doña Yola, es quizá usted la mejor inspiración de Caterine y Barwell para lograr ese salto y para lograr el oro para Colombia. Muy bien. La que se promueve. Yo la quiero. Y ella. Está muy emocionada. Esas lágrimas, esas lágrimas de felicidad. ¿Qué quisiera decirle a ella en este momento? ¿Cuál es el mensaje para Caterine? El mensaje es que nos puso una felicidad tranquila. Ya sabemos que ella es la campeona del mundo y que Colombia está contenta con ella, que ha hecho fuerza porque quieren esa. Gracias, Colombia. Estoy muy contenta. Espero les haya gustado mi actuación y trabajé para dar esa historia a mi país. Los quiero mucho. ¡Ya, cuidado!